El asiste es un boloncho, tío, de bro, y de verdad, un pavo de unas estertacas así y unos brazos como una grasa, tío, y el asiste es un boloncho, tío, ponle un compañero que avance de la pantalla, que se pueda hacer un polago divertido, tío, un boloncho, tío, precisamente boloncho. ¡Ey! ¡Me he equivocado! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Oye, pegaros un poquito, estoy aquí muy separado, tío. Estás aquí todo aislados. Bienvenidos al talk show más cool de todo el planeta Tierra, sin duda alguna, es este, y el único. Así que, bueno, como siempre, yo soy Sharin y estoy acompañado del señor Fasol. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal la frutería? Muy bien. Está muy tarde. Sí, buenas frutas. Sí, 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 están vendiendo los plátanos que a gusto. Sí, bueno, hoy tenemos dos nuevas incorporaciones, algunos los conoceréis, otros no. El Shanks ya no es nuestro amigo y no viene, y el galletas está en Corea, pues como sabéis, ha ido a realizar las finales del mundial del LOL, así que, bueno, se la vamos a perdonar esta, pero ni una más. Señor Morfeo, ¿qué tal está el Morfeo? Buenas, ¿qué pasa? Aquí, representando a los borrachos. Aquí tenía que cubrir el hueco de la galleta, como borracho oficial del show. Necesitábamos un borracho. Y el señor, Monodrunken, Monoborracho, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Tekken representando por aquí. Bueno, Tekken y Dragon Ball. Qué grande, ¿eh? Sí, 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 un poco a todo, ¿eh? Sí, sí, un poco a todo. Eso mola, eso mola. Hablaremos del Tekken hoy un poquito, un juego que está pegando bastante, la verdad, y sobre todo creo que en Barcelona hay una comunidad bastante fuerte, pero bueno, vamos a dejarlo para más adelante. Vamos a aprovechar, ya que Mono se viene y sabe un poquito de Dragon Ball, vamos a comentar un poquito lo que tenemos hoy en el menú. Hablaremos de la Canada Cup. Va con desincronizado. ¿Qué abriste? ¿Qué abriste? No. Esto no afecta. Puede ser que abriste... No, abrí este. Abrí este. A ver, a ver, espera, abre chat. Igual está borracho el pavo, ¿eh? No, no, más de uno lo había dicho. A ver, a ver, a ver, ahora. ¿Ahora? ¿Ahora va bien? Ahí voy a poner chat. Va bien. Va bien. Ahora tendría que... Va desincronizado, sí. Bueno, nos ponen un par de gamble. Va bien, va bien, va bien, va bien. No, no, no. Borracho el pavo. Ahora va ahí. Vale, vale, vale. ¿A bien? Perfecto. Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de la Canada Cup, los resultados y el drama que ha habido, que para los que no lo sepan, ahora lo explicaré un poquito por encima. Hablaremos del Dragon Rush. Llega aquí, ¿eh? Que llega aquí, que llega aquí. Haremos del Dragon Rush, que fue este fin de semana pasado. Y aprovechamos para decir que ya están abiertas las descripciones de Dragon Rush 7. Si podéis en el chat exclamación Dragon Rush, lo tenéis. Dragon Rush 7, que es la última oportunidad para clasificarse al de diciembre. Y que ya pinta bastante petadito, ¿eh? Ya hay 20 personas, así que... Cuidado. Cuidado. Ahora va peor, dicen. No sé. Antes de que lo digan... Esto parece... Sí, yo creo que el otro era. Pero ¿por qué? Pero si va bien, dicen. Que no va bien. No sé. Tiritos, tiritos, tiritos. Tiritos. A ver, ahora... A ver ahora si va más. Pero más que... Sincronizado. Me va bien, payasos. Refrescarte, a ver. Va bien. Pero, ¿cómo puede ser que alguno le va...? ¿Cómo le habría que refrescar? Habría que refrescar. A ver si es que hay gente que... A ver si es que hay gente que... Ahora sí, bueno, veremos. Bueno, es la conexión que lo coboten ahí. Bueno, no sé. Está pasando algo raro y quizás Twitch, ¿eh? Porque, vale. Sí, vale, vale. Listo, va perfecto. Listo. Hablaremos del Dragon Rush. Tenemos el Dragon Rush de campeón in-U7. Y eso, el Dragon Rush 7, que será el mes que viene. Qué grande. Eh... Cuidado, porque este Dragon Rush viene cargadito. Viene Devil Cuco. He visto gente apuntada ya del online, que me sonaban que no se había visto nunca. Y digo, este viene a por la bola. Viene gente de Mallorca. Viene gente de Albacete. O sea, viene un montón de peña. Repite gente de... Que levante el Tigris. Sí, tiene Tigris otra vez. Tigris que... No le supo. La bola... No le supo. El segundo puesto no... ¿Quiere más? ¿Quiere más? Tercero. Tercero, tercero. Tercero. El segundo standard. Ya nacional, otra vez. Sí. Hoy tocaremos el Tekken 7. Hablaremos de la comunidad en España, del crecimiento del juego y de lo que nos quiera contar el señor Mono, que seguro que tiene mucho que decirnos del Tekken. Y tocaremos un poquito el FUA y los próximos torneos, que tengo un par de torneitos aquí que quiero comentar. Así que vamos a ello. Vamos a ello. Bueno, la Canadá Cup fue este fin de semana. Ya sabéis que es uno de los torneos más grandes, más prestigios también de los que hay a nivel anual. De hecho, estuvimos a puntito de ir todos los de Giants, nosotros tres. Pero me chocó un poco porque al final no fue evento saga. Fue un evento radar. Era un radar. Y entonces dijimos, pues... Me chocó un poco que un Canadá Cup sea un radar. Yo pensé que iba a ser saga. Y en cambio, no pensé que el de México iba a ser un saga. Sí, sí, claro. Me hubiese cuadrado al revés. Me hubiese cuadrado muy al revés porque Canadá Cup es un evento icónico. A mí me petó la cabeza muy fuerte. De hecho, cuando aún no estaba anunciado el saga, le dije a los de Giants, oye, que sepáis que el que falta para anunciar es la gana de acá. Lo tenía clarísimo. Parecía claro. Digo, no me cabía en la cabeza que no lo fuera. Y ahora se ha anunciado que el último saga es en Australia. Está el de Japón, que es el 6, y el 7 es en Australia, en el Coach Warriors este. Así que ya creo que ya finiquitaría el... Diría que el último torneo es Dreamhack Suecia, que es el último radar que hay ya. Y a partir de ahí, enero ya finiquita. Creo que las finales son la segunda semana de enero. O sea que va a ir ya todo muy rápido. Ya estamos en la recta final del primer año competitivo del Dragon Ball. Pero bueno, la Canada Cup, pasaron cosas en la Canada Cup. Yo no me he enterado de todo, porque no he estado al tanto de todo, pero sé que han pasado cosas. Sé que el Street Fighter V no se retransmitió en el Top 8, que tuvieron que cortar a mitad, porque se les iba la luz y unas movidas increíbles. Y ha habido drama este fin de semana. Ha habido un drama muy grande, que hay que comentarlo, porque es que salía mucho en Twitter. Esto para dar un poco de contexto, la persona que organiza la Canada Cup es Lapchi, que es una persona que lleva mucho tiempo en la escena organizando la Canada Cup. Jugador profesional también. Sí, antes jugaba con el Blanca, de hecho. Con el Blanca, sí, me acuerdo. Hay que darle el crédito de que la Canada Cup lleva siendo un torneo que lleva un montón de años y nunca había pasado ninguna movida, también es verdad, ¿no? Yo creo que sí. Lo del stream, el stream de pago. Los 8,95, ¿cómo olvidarlo? No, 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 pero yo creo que, no me acuerdo en qué año, pero diría que 2014, 2015, ¿no tuvieron un problema con el bracket y los quitaron del circuito por un año? O sea, a mí me suena que sí, ¿eh? A mí me suena que sí, que una vez ya tuvieron problemas de hace tiempo, pero en la época del 4 todavía. Creo que no es el primero que tienen, el primer problema. Hubo un año que intentaron cobrar por el stream, los famosos 8,95, y se dio muy, muy parda con eso, se dio pardísimo, o sea que, bueno. Bueno, dicho esto, el torneo fue un desastre, porque además aparentemente hubo un fallo con el Smash GG, que la gente se apuntaba y el día anterior no aparecían en la bracket y para devolver la pasta tenían que ir ahí a reclamar, o sea, una movida, una movida que flipas, una movida que flipas, y lo que pasó fue que ha habido controversia, porque después salieron algunos de los jugadores top, más influyentes, a decir que, bueno, que estas cosas pasan y que luego, es que suena ridículo, pero es que literalmente dijo, pero bueno, Lachy ha puesto unas limusinas para ir a una fiesta y de puta madre, ¿sabes? Básicamente, o sea, puede sonar ridículo, pero, pero... Pero que en plan, le pagamos una limusina para, choquese, para hacerlo un poco más, choquese. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para que la gente... ¿Qué pasa? Que el mismo Lachy es la persona que está detrás de toda la movida del Esports Ecosystem, que no sé si se está al tanto. Ah, el que pagaba con la moneda. Que es toda la movida esta que ha patrocinado a Media América con la moneda esta que es una moneda virtual tal. ¿Qué pasa? Un Bitcoin, ¿no? Es un Bitcoin suyo de Fighting Game, que es el que patrocinó la Sherry, ese, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que todo suena un poco turbio cuando de repente la gente empieza a defender al Lachy diciendo que les ha puesto una limusina y que... Es en plan... Es un poco algo muy extraño. Es cuestionable, desde luego. Es en plan, pero... No pensemos mal, tampoco. Igual es... Ha salido de su bondad. Además, pero además en plan, pero limusina para los top players, porque la gente que se ha jodido se ha jodido igual. A Pepe no creo que le haya apagado ninguna limusina. Claro, y empezaron a subir... Empezaron a subir... Pues el Cristian Arias, de nuevo. Que cada vez que abre la boca sube el pan. Dicen en plan, bueno... No pasa nada. Y la limusina está de puta madre, ¿sabes? Y claro, y subiendo fotos... Y luego subiendo fotos de las limusinas... En plan, de bueno... También el statement de la Canada Cup luego ha sido bastante pobre. En plan, de bueno, lo sentimos, ha salido mal, tal, lo haremos mejor. No sé lo que hay. Bueno. El Dragon Ball también fue medio pobre, porque streamearon a partir del top 16 y no streamearon Pulse. El problema... Creo que streamearon algo, pero el sábado hicieron solo de top 16 a top 8. El problema fue que además... Cosa que es muy raro. Según he leído, además, entre partidas, había gente que esperaba cuatro horas. O sea, que jugaba una partida... O sea, que a nivel de organización fue un desastre. O sea, de hecho, el Chris... El Chris G, no el... Sí, el Chris G, en su stream se quedó a gusto el otro día. Yo estuve en un trato... Ese es otro que habla... Y el pavo empezó a decir que... Que, bueno, básicamente, que le sudaba la polla, que él me iba a decir lo que... Para quedar bien, que él, sus amigos, los tenía que ver los quienes eran y que aquí todo el mundo... Que no le pagaron la limosina. No, no. Sí, sí. Básicamente diciendo que él iba a decir las cosas como eran, que le sudaba la polla lo que pensaban los demás, que el torneo había sido una puta crosta y, bueno, lo puso un poco de... Ya, si lo buscáis en su archivo, el tío se quedó a gusto, ¿eh? Porque, a ver... Y mira, Chris y otra cosa no, pero el tío... Real es porque el tío dice tal y como le vienen. Por eso es tan noviado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que cuando algo sale tan desastre, ¿cuántos años se lleva haciéndolo al canal de acá? Pues ocho mínimo. Y yo me acuerdo la primera vez que lo vimos... Claro, pues ya que lo dices... Aparecía el XSK Sangurai y por primera vez... Desde que no he visto que hayan dicho nada de... Ha llovido. De incidencias, la verdad. Y se streameó todo. A lo mejor tú has... Súper famoso, aparte, por ser el que mantiene lo de... Torneo por equipos. Sí, sí. Y es el único que lo sigue haciendo, que hacen... Que es bastante famoso por eso, que, o sea, compiten... A ver, la Fe Show o eso, pero... Sí, sí, sí. Sí hubo también el torneazo, ¿no? El Therestrike. Sí, es verdad. El Therestrike también. De hecho, la parte del circuito este que venía... Sí, sí, sí. Yo me vi todo también. Pero bueno, crítica aparte que ya en su día con el torneo del Marvel de las Infinity Stones ya tenía algo que decir y el pavo no se cayó. Que focando, bueno, que el de Capcom le decía... Le decía... Esto es una mierda. Y el pavo no cogió y lo soltó todo luego. Bueno, una... Una movida. Seca a gustísimo. El torneo mal, pero bueno, vamos a centrarnos en... Luego, el Street Fighter al final, como lo retransmitieron, tuvo gente con el móvil a grabar y luego... Y ahora Capcom Pro Tour, ¿eh? ¿Quién ganó? ¿Street Fighter? El Tokido, ¿no? Tokido o el Shaohai, creo. ¿Contra el Shaohai? Esto es signo de mención. El detalle es que el Shaohai dijo que llevaba un mes sin jugar y que había jugado esa tarde contra el Mago y quedó segundo. Y otro dato, otro dato es que el pavo ganó el Sailor Moon. ¡No! Ganó el Sailor Moon y no había jugado y se ve que no había jugado nunca en el Señor Noa Jugar el día antes. O sea, y a la gana de la Capcom fue un pavo que era el Cristo del Sailor Moon y ganó el puto Shaohai, tío. ¡Dios! A ese chaval... O sea, lo dijeron, ¿eh? Lo dijeron... Y no sé, en plan de, bueno, pues... pues que... que bien. Bueno, el tío es del KOF, si sabes jugar al KOF, Es que el KOF juega con una mano, tío. El KOF jugando con una mano, salía en vídeos... Lo que te vayas a jugar en Street Fighter 5 con un cambio, pues... la diferencia... Es un poco... El pavo... Tengo que hablar, tío. ¿Cómo puede ser que... ¿Cómo puede ser que seas un mes sin jugar y quedes segundo en un mayor, tío? ¿Qué clase de videojuegos es el 5, tío? Lo siento, tío. Dije que no iba a hacerlo más, pero no puedo aguantarme, tío. Y la gente encima diciendo que es algo bueno, diciendo, no, es que si te tomas un break, tal... Mira, he estado un mes sin jugar Dragon Ball y no paras ni de push, tío. Ya está, ya lo he dicho, tío. Es que... ¿Cómo pueden decir que eso está bien? ¿Qué clase de videojuegos es eso? Por un lado, mola que lo pueda jugar todo el mundo, pero... A mí, en lo personal, no es lo que... No es lo... A ver, está bien hacerlo accesible. No, pero hasta el cierto punto. Pero, tío, ¿qué me estás diciendo que lleva un mes sin jugar el pavo y queda segundo en un mayor, tío? ¿Qué le pasa al juego, tío? A ver, no, no. ¿Cómo me creo que haya estado un mes, pero... Yo me lo creo. Pero aún así, que los otros juegan todo el puto día, tío. Es que no paran de jugar. Y llega aquí un pavo que... Bueno, no sé, me parece... Bueno, el que no es un cualquiera. No, no, no. No, no, es un cristo. De hecho, ¿visteis el vídeo del pavo jugando al KOF con una mano? Sí, sí. No, tío. El pavo jugando al KOF 98 O sea... Podría jugar a SNK Hero Games perfectamente de Shaohai, tío. ¡Paro! ¿Qué me vino eso? Lo primero que me vino a la cabeza, hombre. Perfectísimamente, perfectísimamente. Bueno, a nivel de resultados, el 5 lo ganó Tokido. La verdad es que no lo vi el 5, ni lo voy a ver. Pero... No se pudo... No se pudo... No. Estoy viendo un rato el CD Strike que me hizo bastante gracia porque fueron un montón de... Fue gente que yo pensaba que estaba muerta, tío. La muerte de Scooby. O sea, que si... Bueno, no, el banado, porque el banado era porque juega al 5, pero si no... Estaba la peña por allí Old School Americanos también. O sea, que... Últico, tío, tío. Bastante bien. Mira, lo que dice Riva es digno de mencionar. Muy bien, sí señor. Que dice que el Sonic Fox en dos semanas llega y gana el... gana el Soul Calibur. Yo no entiendo lo de ese pavo que... ¿Cómo ve? Yo creo que ve la Matrix. O sea... Pero... Pero es que hay gente que le estaba diciendo que... Bueno, esto... Aquí hay otro drama también extra que se puede comentar. Que es... No sé si lo visteis en Twitter. Que saltó un pavo que lleva jugando el Soul Calibur toda la vida, rollo de 20 años. Tiene un hijo y todo que va a ganar el torneo. Y puso un tuit en plan de... El Sonic Fox gana con gimmicks. Este pavo es un furro y eso es una desgracia contra la humanidad. Y a este pavo... Pero... Pero que flipas, ¿eh? El pavo es tierraplanista de estos. El buen redneck. Pero Trump... O sea... Es brutal. O sea, ¿te ves en el tuit? Hostia. Un escándalo, un escándalo. Y el tío ahí... Bueno... Y el Sonic Fox le cogió el tuit y le dijo... Mira, te lo voy a explicar... Bueno, o sea... Además, como se crucen en el siguiente, en el NNC... Ya... Puede ser... Ya voy a ver el Soul Calibur solo por esa mierda, tío. Ojo, a ver... El Sonic Fox no era malo, ¿eh? O sea, de que ya jugaba antiguamente. Empezó con ese. Es que hubo... O sea, subió un Twitter la Kayane, ¿eh? Que salió defendiéndole y diciendo... Yo conocía a este chaval siendo un niñato y me lo crucé en torneo y ya me costó ganarle. O sea, que ahora sea el Pavo llega a finales y gane y no le sorprende, ¿eh? No, no, no. Juego que toca. Nada, el Pavo juego que toca, juego que... Bueno, lo que pasa es que muchas veces empieza fuerte y luego se aburre y... Bueno, le pasa al 5 también que empezó fuerte y hija... Pues el Mano va, tío. 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 Aprende todo y revienta en los primeros torneos, ¿eh? Ya está. No, no. Bueno, veremos a ver lo que... veremos a ver lo que le dura. No sé si... ¿Creéis que se lo va a tomar en serio o que va? Depende del competitivo que tenga. Sí, yo creo que sí. Estando muy motivado con el Dragon Ball. Sí. Yo creo que... El talento que tiene le permite jugar más de un juego y... Pero, igualmente, depende del competitivo que tenga. Sí, yo creo que depende de eso, porque... Es que yo creo que al Dragon Ball le va a motivar si no para ganar, ¿eh? No. Y ojo, ¿eh? Yo he probado el Soul Calibur hace poco y la verdad es que me parece un buen juego, ¿eh? Está muy guapo. Tú, comparado con el Tekken, se parece... No tiene nada que ver, ¿no? No. No tiene nada que ver. Y no hay ninguna skill que heredes del Tekken que te... A menos ese movimiento... El movimiento es distinto, igualmente. O sea, no te sirve de nada. O sea, no te sirve de nada. O sea, puedes tener, a lo mejor, la inercia del spacing un poquito y el tema de que es un 3D con el side step. Eso sí, eso sí. El Tekken ya lo tienes de inercia, pero lo que es mecánica de juego, la verdad que... Ni combos. Si no te cubres presionando la X. O sea, cosa que ya... Ya. Ni, bueno, pero sí que lo de esquivar verticales y tal, por lo menos. Sí, sí, sí. En el Soul Calibur, además, no hay nada de los brazos de brazo derecho, ni nada de eso, da igual, ¿no? No, no, sí. Sí, también. Sí, tienes que adivinar también. Vale, vale. Está bien, está bien. Bueno, algo... Sí, pero que puede ser... Que sea buena Tekken, no se traduce que sea buena Soul Calibur, ¿no? Vale, vale. No creo... Igual sí que... A ver, algo te puede ayudar, pero bueno. Pero no, la verdad es que el juego es simple. La han simplificado mucho y, bueno, yo hablo de lo que... Sí, yo lo que estuve tocando y viendo y tal, ¿no? Estuve hablando con un compañero que conocí en Tekken, pero bueno, es el máster del Soul Calibur, el 3. Ah, sí, sí. Estuve hablando con él porque le dije, lo voy a probar y tal. ¿Te echabas jugar Tekken también? Jugar Tekken, ahí lo conocí yo, pero era más en... Pero bueno, que en el Tekken también daba cacho de guerra, es una máquina. Y me dijo eso, que el juego la han simplificado mucho en el sentido de que a comparación de la basura que hicieron en el rinco, o sea, está mucho mejor el juego, la han profundizado los muñecos, las mecánicas las han mejorado por fin bien, porque tienen el tema ese del modo destello, eso, como un X-Factor. Sí, el modo caliente este. Está muy guay y el tema de los super también está... No sé, yo lo probé y me ha molado, me ha molado más de lo que esperaba, la verdad. Yo me acuerdo a este chico porque le conocí cuando yo empecé a comentar para la LVP, yo fui a la primera Final Cup que fui y que me llevaron para comentar el Street Fighter 4, coincidió que la semana anterior había un torneo de Soul Calibur y había un torneo de Soul Calibur y como iba yo, dijeron, oye, te toca comentar Soul Calibur y dije, pues, no le he jugado a Soul Calibur en mi puta vida. Pero me miro cuatro vídeos y tal, entonces me miré dos veces en YouTube con el móvil y fui para allá y claro, y conocí al chico este que ganó un torneo, de hecho, y me decían, coño, no sabía que sabía de Soul Calibur, dale, y digo, no, no, si no tengo ni puta idea. Claro, yo veía que se acercaba el Cervantes, se ponía a dar, y digo, ahí viene el Mixer de 50-50 y me miré que era un guardín, paqueta, no sé qué y ya, pues ya, para engañar al 90% ya te valía. Luego ya me decían, a ver, se nota que no tienen ni puta idea, pero fliparon, los chavales de Soul Calibur, y me dijeron, hostia, te la has mirado, te la has mirado, pero además, era cuando no me conocía ni madre, entonces era como en plan, hostia, pero tú estás loco, ¿cómo comentas? que no sé qué, y dije, ya, ya he jugado a Soul Calibur, y bueno, no me toqué nunca más el juego, pero me acuerdo de ese chico porque me acuerdo que ganó con la Viola, creo que era. Sí, no, ese pavo, ¿La Viola o cómo se llama? Ivy, yo no sé este juego, pero eso todavía está. Era en el torneo que hubo en Madrid fue también y lo ganó, y no lo han sacado a Sumay. Sí, con Ivy, ¿no? Sí, ganó con Ivy. De hecho, me etiquetaron, porque me dijeron, este chaval, presta atención, porque este chaval va a ganar en Europa, es muy bueno, y tal, y digo, pues mira, está muy bien, de hecho, mira, molaría un día a ver si le pillo y le hacemos una entrevista aquí, así, a ver qué nos cuenta el Soul Calibur. Pero bueno, dicho esto, hablando de Dragon Ball, Sony Fox se la lleva, y a mí personalmente me sorprendió un montón, porque yo no pensaba que iba a ganar. Y cambiando de muñeco. Bueno, volviendo a uno de sus antiguos C, pero, su primer muñeco fue el hit. Sí, Por eso, sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo no me esperaba que, no me esperaba que fuese a ganar, la verdad, el Sony Fox. Yo, yo sí, la verdad. A mí, de hecho, me sorprendió que lo vi muy fuerte, porque, o sea, ganó bastante sobrado, por los combates que he visto en general. Es verdad que cualquiera que pongas en el team que tiene, funciona, pero yo creo que el hit funciona muy bien también. O sea, con los dos, con esos dos coleguitas. con esos dos así. Como tienes dos así rápidos, evidentemente, tener dos así rápidos, al hit le beneficia mucho también. Porque te meten block directamente en TrueString, de cualquier medio. Entonces, el neutro, digamos, que te lo da gratis, de alguna manera. he estado viendo las partidas hoy y es que, literalmente, el hit se pone en cuenca, como estés en el suelo, toca un botón. Claro, claro. Literalmente, o sea, si estás en rango del hit, vas a bloquear media hora. Es que, porque el tío toca un M y ya tienes al 16 detrás y ha ganado. Es increíble, o sea, juega así. Juega, juega, voy tanteando, salto todo el rato, no me puedes tirar un puto super dash porque te tiro el counter. Que esa es otra, que al hit, nadie habla de eso, pero... es buenísimo, muy bueno. no me ha dado a eso. No voy a aprender a usar ahora y es joder, que si sube. A un motor tienes el counter en el aéreo delante super dash. No, y te lo puedes activar con un proyectil o lo que sea, da igual. No, yo me he dado cuenta que para el equipo que tiene él, o sea, está perfecto, tío, o sea, es increíble, es increíble. No, complementa bien a los dos opciones. Lo he dejado aquí. Yo creo que cualquiera funciona, o sea, pero ese secreto funciona muy bien. Yo creo que es de los mejores que se beneficia de estos dos así. rápidos en general. Es que en verdad, Hit, o sea, no lo pondría como top 10, pero el neutro que tiene con SH y SM. Sí. Era muy fuerte. Yo lo que le veo es que le falta... Es que mira, aquí, esta partida se me ha quedado grabada porque es que se veía clarísimo. O sea, se pone a un rango y cuando está en un rango, el tío... Oye, poco se habla de lo que se cubrió ahí. Sí, sí. ¡Pum! Ya estás. Ya estás. A bloquear. Venga. Y hasta que te mato, ¿sabes? Voy a ver que se esté viendo bien esto, pero es que es eso. Voy a dejar la partida de fondo. Pero es por eso. O sea, se juega así. Y no sé, no creo que haya muchos muñecos que puedan hacer exactamente lo que hace el Hit ahí, ¿eh? O sea, poco se habla. No, es que SSM y SH son muy bestias. Yo lo utilizo para pescar que flipas. Yo lo reconozco. Y luego tiene el anti-air, el LL, se estima en el parche que le aumentaron la hitbox, no sé por qué, porque ya era bueno. Pues, no sé. Yo soy muy fuerte. Pero también hay que tener, ¿no? Ya que no tiene que perder. No, no, no. Sí, el muñeco no lo veo... No lo veo roto, pero creo que para jugarlo así es ideal. Sí. Es ideal. Y no sé, ver al Kazuno que no se sabe defender de la mierda es en plan, es reconfortante. Es reconfortante incluso, para darle... Sienta bien y todo, ¿no? Sí, sí. Y luego lo que dice es que se te muere el Hit y después que tengo... No, no, no. El premio por matar a Hit es el Barrio. Es increíble. Es que de hecho, tanto el Hit como el Barrio juegan a lo mismo. ¿Sabes? Desde Cuenca te tiro una cosa que viene volando y te meto en tu stick. O sea, y como te pongas a saltar como un subnormal para evitarlo, me acerco y te esfuerzo a bloquear. Es genial. Entonces, bueno, el Sonic Fox que de momento parece que se ganó este equipo. ¿Cómo era el Top 10 exactamente? Sonic Fox, el Kazunoko y el Hook. Y el Leffert, ¿no? No, el Hook, ¿no? ¿Fue? No, el... Creo que el Leffert. Creo que el Leffert. Ahí está. El Leffert, sí. Porque el Leffert perdió en Winner's Fan. Al Leffert se lo explicó contundente. Y los dos canadienses que se le tiraron en el Top 8 eran buenos. Sí, el pavo de Belletto este. El primo ese y el otro. Bueno, el Timo del Marvel ya era conocido. Ya apuntaba. Y luego el pavo... El Timo se dio a conocer con el Infinite, de hecho, si no me equivoco. Bueno, al final del Marvel 3 ya era muy bueno ese pavo que jugaba en el Frank West, si no recuerdo mal. El Timo era bastante bueno. No sé, a mí me sorprendió mucho porque yo pensaba que el Kazunoko estaba... Yo lo veía ahora mismo que era imposible. O sea, yo veía el Kazunoko que era imposible. O sea, que no se le podía ganar a este pavo. Y... Y me choca. No sé si el puesto la escena bien. Creo que sí. Entonces, yo lo veía invencible a este pavo, de verdad. Pensaba que iba a ganar de gratis y ver que... Venía fuerte, eh. Ver que no ha sido así me choca muchísimo. Me choca muchísimo. De hecho, cuando fue la Grand Final me sorprendió que lo tiraron a luces. Creo que lo tiraron a luces. Oye, mención especial a Rudy que es el chico que viene a Dragon Rush de noviembre. Ese chico viene a Dragon Rush de noviembre y quedó noveno. A una partida del top 8, eh. O sea, el Xilophone, que es el que estaba en el top 8, fue el que le ganó y se quedó a una partida del top 18. Y que a Rudy lo vamos a tener acá en el Dragon... Sí. De hecho, el Rudy, esta mañana... Bueno, esto es una anécdota, pero se ve que el Gamba estaba hablando con él y le ha dicho oye, que vamos a entrenar este jueves en casa de Sha... Vamos a jugar Shanks y yo porque le quiero entrenar para que el Lefe no se lo explique. Y se ve que el Rudy le ha dicho que me cojo una vez o una vez y me voy para España a jugar mañana, eh. El pavo. Ah, sí. Para venirse el jueves a entrenar. Dios, ese quiere jugar. O sea, que igual, que igual, o sea, cabe la posibilidad a un no seguro de que este pavo mañana aparezca. Aparezca. Ahora que tal, Dios. O sea, creo que ya no va a pasar, pero que el pavo estaba planteándose venirse un día a entrenar. O sea, no sé, igual viene el viernes. Es que no lo sé. O sea, se lo ve súper dedicado y se nota ahí. Mola porque se lo ve dedicado y se nota en el nivel que está... Yo le vi que hizo un level A. Tiene una... En cada torneo que lo veo, se nota que mejora a pasos agigantados. Y es uno de los que mejor se defiende también. Es increíble lo que se defiende. Me da un poco de lástima que lleve el Trunks, pero... Mira, el Gamba dice no es lo que pase ya, pero estaba enajenado. O sea, que... Dios. Sí. Pues el tío, el tío viene a Dragon Rush, yo creo que lo va a ganar de gratis. En mi... Y... Y... Y confío en la... Me atrevería, me atrevería a decir, me atrevería a decir que ese pavo ahora mismo yo creo que está al nivel del Shanks o incluso un poquito por encima. O sea, es que... De verdad, o sea, ese pavo está... Bueno, a mí lo que... ¿A qué no ha ido? Lo que decíamos un día, ¿no? Que ir a torneo... Es que eso es lo que te hace... Es auto-level up también, o sea... ¿A qué no ha ido ese pavo? Yo creo que desde que jugó la final aquella contra Shanks ha mejorado. Ha mejorado un montón. Y es eso que está... Se lo ve súper activo, se lo ve súper activo yendo a todos lados. Es que yo digo, o sea... Yo... Un día lo voy a buscar, pero yo comenté las pools donde jugó el Rudy en el Celtic Throwdown. Yo estaba comentando esa pool y os juro que la estaba comentando y estaba diciendo ¿Quién coño es este puto masilla? O sea, de verdad, o sea, el pavo en pools no daba pie con bola. O sea, malísimo, o sea, jugando muy mal, casi le gana un pavo machacando al Autocoop. O sea, una cosa, de decir, pero este pavo venido de UK. Yo de verdad, de decir, este pavo venido de UK, si es malo. Y el pavo se ve que estaba mega nervioso. Es que eso pasa. Y ya sé, el torneo se fue recomponiendo y en la final contra el Shanks jugó bien. En la final contra el Shanks era otra persona ya diferente a las pools. O sea, era otra persona que además sí perdió porque el Shanks es el Shanks. Pero el chaval es que ha ido, mira, se fue. Es que el factor torneo cuenta mucho, ¿eh? Sí, sí. Luego el pavo. El pavo se fue él solo porque yo un día dije al pavo, pero este pavo, tú qué pasa, ¿sabes? Y el tío no, el tío es, creo que es programador, no sé qué polla, pero el tío ha ido a todo. O sea, ha salido a Canadá el solo. Se fue a América el solo. Se fue a un torneo que había en Roma, al de Viena o a este que hubo en Roma hace poco. Se fue el solo. Se fue a un torneo de estos que ni es circuito ni nada que había en no sé dónde y se fue el pavo también. A pena le dijimos el Dragon Rush se apuntó. El tío viene al Dragon Rush y hijo, voy. Ese chaval es el vivo ejemplo de que con esfuerzo y dedicación si te lo curras tiene resultados. Y es una pena porque en la liga esta que van a jugar en Francia le tocó el cero y se lo explicó bastante pero yo ese chaval vamos, estoy seguro que el Dragon Rush lo va a ganar para empezar. O sea, no veo ahora mismo a nadie de... No veo a nadie de aquí parándole y menos que no está el Sans en ese Dragon Rush. Y el Regen y... Creo que... O sea, no estoy diciendo que no... Se puede ganar pero es favorito. No estoy diciendo que es imposible pero que para mí hay un 80% de que gane el Dragon Rush. Si llega al final por winners está jodido. Sí, sí, sí. Ganarle 6... Sí, sí, sí. Porque como juegue como está jugando no sé y tal. Bueno, mira el Gamba de los inmunitarios de esfuerzo. Bueno, el Gamba también. Lo que pasa es que el Gamba no está internacionalizado todavía. El Gamba está... Es otro nivel de esfuerzo. Claro, claro. Entonces, eso. Que quedó noveno. Hablaremos de la Liga de Slams ahora. Ahora lo comentamos. Bueno, que quedó noveno Rudy. Un paso de hacer 2-8. Joder, está muy bien. Por muy poquito, de hecho. Así que... De hecho, yo creo que la última partida lo vi... Contra el Leffen lo hizo muy bien, eh. Y me sentó muy mal porque choqueó la última partida y yo lo vi que choqueó porque en las otras 2 estuvo bloqueando y todo muy bien pero en la última ya se vino un poco abajo. El tío tiene un problema con el uso de la barra, tío. El pavo tenía 6 o 7 barras todo el puto rato, tío, pero tío... No las quería gastar. No las quería gastar. Me recuerda a Fasora al principio que no usaba la barra, tío. Era un puto desastre, yo veo... Era un desastre. Pues igual, tío. De hecho, él lo puso. Dijo, joder, creo que no... No me ministro bien la barra y tal. Igual, igual, igual sí. No hay que pensárselo, hombre. Si en este juego regalas la barra. Sí. Bueno, vale, que al final el Leffen, que joder, quedó tercero. Lo hizo genio. Yo creo que el Leffen ya está consagrado como el mejor jugador de Europa ahora mismo. Vamos, yo creo que... Yo vi el combate contra el Dogura, el primero del top 8 y como se lo explica, o sea, empieza con el Super Dash y ya, venga, 2H, Sparky, y venga. ¿Te quedas como? Le dije, foda, a mí eso no me lo va a hacer. No, no, Y luego, y luego, más explaining, o sea, yo flipé, yo flipé, yo pensaba. Pero el Dogura no sé qué hace todo el cooler, tío. No lo entiendo. Para mí, el equipo ese que lleva... Yo no le veo sentido a ese equipo. A partir del tercer, el segundo ya, espérate, el Sol Liu del cooler. Tengo muchas ganas de ver al Shang contra el FN offline este fin de... O sea... FT3, ¿no? FT3, sí. Pero es que es un FT3 donde prácticamente... Se juega todo el grupo, ¿no? Ese día. Se juega todo el grupo. Esto, para la gente que no lo sepa, este fin de semana, no sabemos el enlace todavía porque está... puto fatal hecho, no hay información, pero este fin de semana, el sábado día que era, ¿el sábado o el domingo? A ver si... El domingo el domingo. Es el domingo, es el domingo, es el 4. El domingo juega Shanks, lo twittaremos por todos lados, lo hostearemos desde aquí, lo estaremos apoyando por todos lados, o sea que si nos seguís en Twitter lo veremos, lo veréis, y es una liga francesa que hay... ¿cuánto eran? 20.000... 20.000... 20.000... 20.000... 20.000... 20.000 euros en premios a repartir en el top 8, hay fase de grupos, pero solo pasa uno por grupo, y en el grupo del Shanks está el Leffen, o sea que solo uno de los dos puede sobrevivir. No hay ni uno más peligroso. Hay dos más que en principio... El Shaman estaba... A ver, que no te puedes fiar, pero que a FT3, en principio, mira, ha puesto el Valti, el Valti, el canal, el stream, y... Sí, sí, estos que han hecho esta liga, el año pasado hicieron otra edición, pero le hicieron de Tekken, invitaron a unos cuantos tops, muchos franceses, a... Sí, bueno, lo mismo que aquí. ¿Español o alguno? El Kuyper. El Kuyper. No, el Kuyper. Nada, así que... Le dieron cantera, ¿no? Bueno, pues... A ver, a ver qué tal le va, pero vamos, yo estoy deseando ver esa partida, o sea, de hecho, supongo que la pondrán en la última. ¡Joder! Pero... Ya son los que se la juegan, pero no sé. Yo, a ver, yo creo que el Leffen tiene las de ganar, pero el Shanks, joder, es nuestro padre, tío, o sea... Yo confío en él, yo confío en él, y sea lo que sea, pero igualmente, si no, pues tiene casi un fin de semana entero para jugar con el Leffen. Sí, sí, sí. A ver qué tal le va, porque... Bueno, haría mucho, tío, no sé, y es mala suerte que haya tocado ese puto grupo, tío. O sea, de todos los que le voy a tocar, tío, el Leffen. Le toco ese Leffen, tío. Pero es que el Leffen ha pegado un subido muy grande, pero el Shanks hace mucho que no le vemos tampoco jugando contra... Pero el Leffen tiene una crisis de equipo ahora otra vez. Otra vez. Bueno, crisis de equipo, ese que lo veo que lo quiero. ¿Ese tío? Alreverá jugar la Liga sin el beta base, no se atreve. Yo creo que no, porque a lo mejor contra una club, a lo mejor en la primera vez... Una semana vista, igual se la pone en el primer combate, pero si se lo explican... Pero a lo mejor contra los otros dos... Yo creo que sí. A lo mejor prueba en la primera. ¿El primer combate es contra Shanks? Yo creo que... Contra Shanks no creo. Yo creo que sí. No, contra Shanks no creo. Y además sabiendo que en Line se lo explicó como se lo explicó en el Vegeta. ¿Van a poder jugar... O sea, hay como una fase de free plays entre ellos para que se conozcan o...? Yo no lo sé eso. Yo no jugaría con nadie. Hijo de... Que no se aprendan de Kimmy. El torneo empieza cuando empieza, está claro. El que pierda no es que salga para casa, pero como solo pasa uno por grupo, el que tenga esa victoria, si ganan a los demás, ya estás done. O sea, básicamente. Así no ganan a todos. Sí. O sea, que es muy importante. Y de hecho ya pasas al top 8 directamente. O sea, que... Bueno, es que hay 8 grupos, ¿no? Sí. O sea, que pasas... Pasas bien. Porque no sé si en el top 8 hay losers. Eso no... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No hay eliminatoria directa. Así que bueno, es que fin de semana todo el mundo apoya a Padre a darle toda nuestra energía. Joder, claro que sí. El puto Sonic Fox, el puto Hit, que además ahora se está viendo un montón. Sí, ¿eh? No sé, aquí en España lo lleva todo el mundo ahora, tío. Es una gran cosa. El puto muñeco con los putos trucos, tío. ¿Y tú te lo vas a ver a poner? ¿O qué? Yo lo llevo desde siempre. No te has quitado. No te has quitado. El Hit, no. Ha cambiado a sus amigos, ¿no? Al rededor, pero... La hora no las es, ¿aís a qué hora es? Ni idea. Alguien del chat seguro que lo sabe. Alguien... Alguien se... Que por Twitter nos vamos a enterar. O sea, por Twitter vamos a estar... Todos siguiendo a Shanks. Todo el día. Todo el día, todo el día. Que no tenga las notificaciones activas del Shanks que lo ponga ya. Sí. Porque él avisará también. Bueno. Así queda la cosa. Voy a ver qué más. Bueno. Canadacab ya está. El Dragon Rush. El Dragon Rush fue este fin de semana. Hubo bajas importantes. Pero, aún así, hubo sorpresa. Primero, el ganador. Que poca gente... Bueno, nadie ponía al Inu como ganador. Nadie. O sea... Sí que había gente que le decía yo no lo puedo hacer bien, tal. Pero ganador que iba a ganar el Dragon Rush. Yo creo que no se lo esperaba a nadie. O sea, nadie le tenía en cuenta. Yo confiaba en el Inu, ¿eh? Yo confiaba para llevarse la bola. Yo confiaba... Pero para ganar, no. Yo topo 8 y candidato a bola, sí. Yo se lo dije por la mañana. Que se quedó dormido aquí. Le dije, yo creo que la bola te la llevas. Pero ganar, no. Ganar no lo esperaba. Yo lo vi muy contundente, ¿eh? O sea... Me explico, explico bien. Sí, sí, sí. Es un golpe sobre la mesa. Estaba muy confiado él, ¿eh? O sea, los días antes y todo, estaba muy confiado de que voy a ganar. Y aparte, me acuerdo que le pregunté el día antes y le dice... Quiero ganar, pero no de gratis. Quiero ganarle a alguien bueno, decía. Y le ganó dos veces al tamper. Sí, sí. Sí, lo echó a Luzers y luego ganó. Sí, sí, sí. En la gran feña. Bueno, la otra gran sorpresa del torneo, yo creo que fue Tigris. Tigris, el del Goku Blue. Qué grande, ¿eh? Sí, muy, muy... Fue su primer presencial. Su primer torneo presencial. Sí, su primer torneo presencial. Y quedando tercero. Su primer torneo presencial. Además, me lo dijo luego, mira, es que me temblaban las manos. O sea, es plan... Es lógico. Además, que tiene... Creo que tiene 22 años, creo que tiene. Las franjas entre 20 y 22. Se le ve jovencillo al chaval. Su primer torneo offline. Su primer torneo offline. Queda tercero. Pero muy, muy bestia. Es su primer torneo presencial y queda tercero. Está muy, muy, muy bien. Ojo, mandala al Christian a Luzers. Sí. Cosa que poca gente puede decir. Yo creo que no se lo esperaba a un Blue así. Esa partida me la... Esa es la FT2. Sí, esa partida me la perdí. Las relaciones chungas. Sí, yo tampoco la... Yo estaba jugando. Me tocó jugar, pero... Jugar, pues guay. En cuanto me levanté, vi un corro impresionante de gente y todos gritando. Sí, sí, sí. Y luego estuve hablando un rato con Christian y me dijo que... Que el chaval es muy bueno y que él no tenía experiencia contra el Blue. Claro. Y en dos partidas y eso... Pero además el Christian no se pudo... El Christian deseaba básquet, ya bueno, pero no hay Husa que ha jugado... Sí, no, 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 no. Sí, sí, ese aspecto... Aparte, jugaban online, ya. O sea, entre ellos jugaban online. Imagino que habrán decidido. Alguna partida. Están en PC los dos. Esencial, ya sabes. Están en una partida roja como en Madrid, pero de pleno. Sí, sí, sí. Bueno, eso es un factor también importante de llevar un muñeco de mierda, ¿sabes? Que a ver quién coño se lo hace. Sí, lo sabe. Luego cuando el RG estuvo diciendo, porque dice, a ver si me la encuentro otra vez y tal, el INU le dijo, en cuanto se pone las manos en la frente, 2H. Pero siempre. Es como un banning, ¿no? Tiene la misma... Sí, sí, sí. Pero es más lento. Pero a mí me sorprende mucho porque, joder, es en plan... Se lo sabía, ¿eh? Se lo sabía. Y ahí se nota el online. Ahí se nota las horas del online. Pero es que, ¿veis que se mueve la mano aquí? 2H, pum. Y a volar. Y con el equipo de INU es medio tubo, si no más. Da igual por un lado con el otro, que el 2H es igual, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues, y quedó así. El Thunder quedó segundo, que aún así tiene mérito, porque yo sé que el Thunder no juega tanto a Dragon Ball. Que esto fue una conversación que tuve y es como yo creo que poco a poco el Thunder se va a ver obligado a, si quiere, tener buenos resultados. Ah, sí, jugante. Está pasando... Es muy gradual, porque todavía la gente está atrapando, pero yo creo que está pasando que la gente cada vez va aprendiendo a jugar más y ya no te vale solamente el talento que tengas o la experiencia que tengas. Ya tienes que ponerte... Ya va a llegar a un punto en el que el Thunder o se pone a entrenar y se mira a un equipo en condiciones o ya no le va a servir la skill innata que él tenga y la experiencia que tenga en el Black Blue. Que esto se lo comenté al Nemo, Le dije, yo le voy a llegar a un punto en que el Thunder... Ya lleva dos torneos en los que lo hace muy bien, pero ya no se pasea. En el Vortex también se los puso de Corvall. Claro, claro. O sea, no el Thunder, pero... Claro, pero ya... Pero fue ajustado. Pero porque es muy bueno el Thunder, pero ya van dos veces que no ganan, que es lo que se espera, que él gane. Bueno, ya está empezando. Al principio Ganba, Ganba aprendía del equipo de Thunder. Claro, claro. Entonces yo... Y creo que inevitablemente eso cada vez le va a empezar a suceder más. Si no entrenas, es lo que digo, o sea, el talento es una parte y la experiencia es una parte, pero tienes que entrenar y yo creo que cada vez le va a... Si él quiere seguir ganando, va a tener que entrenar. Y mirarse un... Lo que has dicho, un equipo, eso lo estuve, eso se lo comenté. Pero él lo sabe hasta él, que el equipo que tiene no tiene ni pie ni cabeza, o sea, que le mola dar los muñecos, pero el team no... Él lo decía, dice, llevo un equipo de tres fonds, pero la sinergia, pues, es muy justa. Un equipo malo, lo que pasa es que se lo puede permitir, o se lo podía permitir. Ahora ya te viene alguien con el 16 que te toca dos veces y te mata un muñeco. Es que lo del irus, tío, te cogía... Se confirmaba todo. Y nada, se la llevó. Tigris sorpresa. Tigris, que vuelve en noviembre, no se ha quedado contento. Qué grande. ¿De dónde es? Es... No me acuerdo dónde era Tigris. Almería. Almería. Yo pensaba que era aquí. No, no, no. No, no, no. Es Almería. Y se subió. No, no se ha quedado contento. Y vuelve, y me comentaron que vuelve como agente de Nakama también. Ah, mira, pues está muy bien eso. Así que en noviembre, de hecho en noviembre viene Tigris, viene Devil Cuco, sí, sí, viene el Cuco otra vez a por su bola, viene gente de Mallorca, viene gente del sur, de Alacete. Va a haber guerra. Además que en este no estamos nosotros porque estamos en Japón, o sea que lamentablemente no podremos luchar. Y lamentablemente significa que Fasol se queda fuera el de diciembre. Y bueno, no pudo ser. Seguimos a animar Fasol. Bueno, pero a cambio estás en... La verdad que me jode, me jode, ¿eh? Quiero que no voy a Japón, no pasa nada. Me jode porque quería ir, la verdad, pero bueno, prácticamente pude ir uno solo. Fui a dos, pero cuando llevaba solamente una semana de que había vuelto a jugar, y bueno, no pudo ser, así que iré de espectador. Bueno, esto es lo que dicen en el chat, el Kuku Manova, el Kuku es un Manova, eso puede ser legendario. Eso puede llegar a Japón, ¿eh? Pero para eso el Manova tiene que ir a un torneo, no sé yo si va a suceder, eso hace mucho ya que no pasa. Así que eso, el Dragon es de noviembre, pinta guay, regalar que ya os podéis apuntar, exclamación Dragon Rush en el chat, y parante. Yo estoy contento porque jugué con el equipo de cruz este y no me fue mal del todo, pero bueno, ahora a entrenar con el Team Verdade. Me sorprendió. Te vi bien, y me mola tu team ahora. Me mola, de todos los teams que tuviste, este sin duda es el que más me... Es que está muy bien. Es que me mola, mola, mola mucho. Sí, es el más competitivo de los que pasaron. Esta vez lo ves, o sea, se queda, o sea, se queda. O sea, este equipo no creo que... es que la historia me la conozco, pero esta vez estoy confiado. Pero 784, me siento muy confiado, o sea, me siento muy confiado de... O sea, sé que no voy a cambiar. No va a haber un querido diario, ¿qué vuelvo a cambiar de equipo? Solo me cambiaría al puto Goku si me sacan un Moodle en Roshi con Asist de Kame también. Bueno, es que el mío. Pero es que... El Pimal Broly de Asist de Roshi. ¿Goku, qué más? Y el Cell. Y el Cell. Pero es que ya... Que te veis fino, con el Vegeta de Poin. Porque es el Vegeta, tío, pero yo qué sé. Luego, es contra el Tiri, luego me hubo... Tío, fallé todos los Instan en Lash para la derecha y salió volando para arriba, tío. Y yo, joder, macho. El cooler me motivaba, pero como es una mierda de personaje, pues... Pues a la mierda, tío, es lo que hay. Porque es que... Aunque sea con este team, ya tenés la certeza que funciona. Claro, por eso. O sea, no tenés que experimentarlo para ver sí o no. No tengo que experimentar una mierda. Y de hecho, este equipo que lleva ahora, con otro muñeco que hubiera sido muy bueno, es con el Vegeta Base. O sea, en vez del Cell, el Vegeta Base. Funcionan igual. Pero... Es un point fuerte. Es igual, un point fuerte, permite doble super, y juega el neutro como un payaso. De hecho, estaba pensando en probarlo otra vez al Vegeta Base, pero luego dije, uff, los loops. Qué pereza, ¿sabes? En torneo, si lo peas. Pero es un buen sustitutivo del Cellula, porque son muñecos de tocar, matar, y ya está. Mira, está el FN Streaming, Learning Gohan. Pero la clave de ese equipo es el Broly Goku. Es el combo, tío. Es que eso es lo que te comentábamos, tienes que llevarlo. Sí, sí, sí. Le da demasiado. Sí, sí, sí. Pero el Vegeta Base, no descarto probarlo de nuevo por el Cell. ¿Quién ve mejor, el Cell o el Vegeta Base? El Cell. El Cell, creo que es mejor muñeco, pero el Vegeta Base no es un muñeco grande. Y eso, insisto, que ahora mismo la gente no lo quiere ver, pero llevar un muñeco grande es un hándicap muy, muy grande en este juego. Y por eso, y por eso cada vez vamos a dejar de ver más muñecos grandes. Cuando en el Final 16 y le quiten lo absolutamente roto que tiene, que lo más que tiene roto será así, pero el muñeco está muy fuerte también, pero ese muñeco a lo mínimo que le toque se va fuera, se lo quita a todo el mundo. Porque los muñecos grandes tienen un hándicap enorme en este juego. Bueno, ya se ve, en todos los torneos, en todos los torneos de top level que hay, en cuanto entra un grande, ya están temblando por el... O sea, el fucio arriba o abajo ya da... Yo te juro que veo un montón de combates del Verdein y del Freestyle y es, literalmente, se cubre en un flojo y decir, ese muñeco está muerto. Está muerto, es que no puedes bloquear lo que te hacen. Y no se le hacen igual a todos los personajes, no se le hacen igual. Entonces, para mí, yo lo digo, llevar muñecos grandes es una trabajada y no compensa, o sea, les tienen que dar más vida, tío. Si eres un muñeco grande que te entran fucis, tienen que tener más vida, es que es lógico. A lo mar o el, ¿no? Bueno, lo veo discutible. Vale, pero el 16 porque está ultra broken, pero si fueron... Yo creo que sí, lo compensa. Pero si fueron... El Broly ya... Yo creo que el Cell no compensa. No te lo compensa... El tamaño no le compensa. Es que, por ejemplo, el Broly con el armor, ¿tú crees que te lo compensa eso? No, el Broly no compensa. El Broly no lo compensa, pero... Pero, por ejemplo... ¿o no le den más vida? ¿Dale menos vida a los pequeños? Sí, sí. Quita desvira. Pero, por ejemplo, la 16 la han quitado el armor y aún... No, le han quitado el armor a los keys. Lo que no puede ser es que los muñecos pequeños no tengan... O sea, es por la cara, este muñeco tiene una ventaja más que los demás. Sí, es eso. Por la puta cara. No tiene ninguna de ventajas y tiene una ventaja extra. Es en plan, ¿pero por qué? O sea, no te dan los combos, no te entran los fucis, te saltan la mitad de los jabs de pie del puto juego. El Gotenks... Si me dijeras que el Gotenks tuviera los normales del Krilin... No hablemos de Gotenks, por favor. Ya lo que te quiero decir, pero es que, joder... Tiene todo lo mejor, casi. Sí, sí, sí. No sé. Yo creo que... Bueno, me parece un poco extraño simplemente en plan, de coño, si eres pequeño que tengas menos vida o algo. O menos daño. O menos movilidad. O menos daño. O que realmente los pokés, o sea, que realmente los piños no tengan alcance. Bueno, bueno, lo que dice el Neosefi, tío, el Team Gohan, tío, eso a ver si lo fixean de una puta vez que no se le puede hacer los H. Eso feísimo, eso es muy feo. ¿Quién pasa con el Gohan, el Trunks? Y ya está, esos dos. Pero con el Team Gohan pasan más todavía. Bueno, ¿con quién es el otro? El Trunks. El Trunks. Pero... No te quedas demasiado mal, el... Guau. Es que es una estrategia viable, ¿con Gotex no pasa? Con Gotex no. Sí, es con Moshan. Pero a veces también, a veces pasa, pero con el Team Gohan es un canteo. O sea, es una estrategia viable jugar a Super Reds contra los grandes. En plan, meh, no dan dos H. Para atrás, tío. Y que me aplaudan, ¿eh? No me jodas, tío. Pero bueno, dicho esto, veremos. Yo voy a... Quiero experimentar un poco en el base, pero... Sobre todo porque el base, además, lo veo un muñeco bastante mongolo. O sea, y eso me gusta. O sea, lo veo de... Eso lo veo ultra gimmick. Especial, pero ultra gimmick. Especial random, de punta a punta. Pero no se ven muchas cosas, tampoco de lo que hace. Es que el loop es lo que lo hace muy viable. Ese muñeco, si no tuviera loops, no. Que fue un error, que fue un error, porque eso no es un truco. Si no tuviera loops, ese personaje sería una crosta. Pero, pero, ya le digo, el... Yo creo que el muñeco es de un truco. O sea, patada media, así, venga. A bloquear, ¿sabes? De punta a punta. Está bien. Así empieza el level, los combates. Empieza con la patada esa, así de 16, y venga. Empieza a la media hora de 16. Como si fuera el bardo, que usa igual. Pues bueno. ¿Te salta los subs? Sí, vamos a ver los subs. Bueno, esa es buena. Se ha suscrito bastante gente. Vamos a leerlos a todos estos chavales, dejando actualizar. Se ha suscrito... Carre... No, por aquí. Aquí. Y Dark Blast, Shanks, no, Shanks ha hosteado, gracias Shanks. Kurichi, tres meses. Orcaso, dos meses, muchas gracias Orcaso. Carrera, cinco. Dices, felicidades por todo lo que estáis consiguiendo, gracias Clark. Tres meses. Jeje, qué fácil, ha ganado dos euros y ha dicho What a Scandal. Gracias Geofacil. Rak 219, tres meses con el Twitch Prime. Petek, ¿qué pasa Petek? Grande, dos meses. Black Duel, tres meses. Las Colas, tres meses. Y por último, Fabri Wachin, un mes con Twitch Prime. Muchas gracias a todos por las suscripciones, por apoyarnos. Ahí, apoyarnos. Y por apoyar el canal. Así que... Bueno, Dragon Rush, eso, 24 de noviembre, siguiente Dragon Rush, última bola, última oportunidad y en diciembre, fecha por determinar, hacemos el último Dragon Rush con los 32 clasificados. Así que... Vamos para ello. A ver qué pasa. Y ahora, quiero hablar con el señor Mono Borracho. Quiero tener una conversación aquí con el señor Mono antes de hablar de los siguientes torneos. Conversemos. Háblanos un poquito. Para la gente que no te conozca, tú y yo nos conocimos. Mirad un poquito más acá, Mono. Sí. Aquí hay una historia, aquí hay un background que no mucha gente conoce. O sea, esto es cierto. El Mono y yo nos conocimos estudiando el módulo de grado medio de informática. ¡Qué desastre! O sea, yo no le conocía de nada y coincidimos en clase de informática y no sé cómo... Yo te dije, ¿y jugaba a Fighting, no? O sea... Sí, sí, hablaba antes de ello. Yo le decía, pues este fin de semana he ido a un torneo de Fighting, y me decía, pero eso, hay torneos, tal, no sé qué. Y él me dijo, pues a mí el que me mola es el Tekken, yo he jugado al Tekken con los colegas, tal. Y le dije, hostia, pues hay una web, ¿no? Fue el Tekken Force, ¿no? Hay una web, que tal, que te la puedo pasar, y tal. Sí, sí, específicamente fue que yo posteé, pues imagínate si las club posteé que me habían hecho un RageKill, ¿sabes? En Tekken 6, y me dijiste, hostia, hasta los cojones de online, no sé qué, y me dijiste, métete en Tekken Force, que a lo mejor hay, seguro que hay peña de Barcelona que juega. Y bueno, pues alguno lo conocí. Total, que le dije la web, y... pero fue lo típico que pensé, O sea, que dije, lo típico que me dice que juega, pero no va a... no juega, no va a ningún torneo, tal, ¿sabes? Es el que machaca, y... Ah, esto es lo típico de, sí, sí, ya... Y así, ¿no? Claro, dije, sí, sí, ya, tal, no sé qué, y con el tiempo me iba diciendo, me dijo, he quedado con tu amigo Juan Manó, anda, y de ahí me decía Juan Manó, oye, he quedado con tu colega, el Oscar, el del Dark, y a raíz de ahí ya, se quedó como... De hecho, ahora lo veo como que eso es un mundo alternativo, ¿sabes? En plan de... El antes de ser player a player, ya, ¿no? Poco se habla de lo que no estudiaba. Eso es rola parte. Eso se podría hacer un especial un día de lo que se hacía en esa clase, pero... Pero no, no toca. No toca, no toca. Éramos un poco... Bueno, tampoco éramos mala gente, pero sí que jugábamos un poquito a videojuegos en el lugar de estudiar. Sí, ¿no? Por eso somos players, ¿no? Más que... Bueno, entonces, para la gente que no te conozca, Mono, estás bastante metido, ¿no? En el tema del Tekken. Bastante, sí. Es tu juego principal, aunque juegas a todo, pero... Es mi juego Mai, total. Cuando estuve esperando el Tekken 7 durante 3 años, me dediqué al Street Fighter V, la primera season. No, estuve contento, me adapté rápido al juego, conseguí hacer incluso un top 5, en el AFT, en el primer año, con el Smash ahí. Bueno, a Marvel también estuviste, ¿no? Sí, a Marvel también, por culpa de los hondureños y más. Que también me encantó el juego, o sea, todos los juegos que veo que son difícil de ejecutar y tal, me encantan, o sea, los que requieren, ¿sabes? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que... ¿Qué es el juego SESC, ¿no? Bueno, SESC del Tekken, del Street Fighter V, que no requieren, cosas como eso, pero oye, no había otro juego, era eso o el LOL, ¿sabes? Sí. Y, no, la verdad es que sí, ya llevo, ostras, pues, como que llevo 8 años, 9 años, ya he metido en la zen y muy contento, y la verdad es que la evolución que ha habido ahora, se puede decir que ahora con el Tekken 7 ha sido el verdadero boom de la comunidad española, y la verdad es que, joder, se nota un huevo, o sea, aparte de que se están metiendo a patrocinar, y está el tema ahora de los equipos, que hay un montón de sponsors y todo eso, aparte de eso, aparece una de gente nueva, que no conoce en el rato, o sea, mira, yo estoy porque hago también videos en mi canal, donde voy explicando la zen, ¿cuál es tu canal para que la gente...? El canal de YouTube monoborracho, o sea, se vea, se vea y no hay más, nada, y ahí voy explicando, pues, lo que va pasando en la zen, pues, coño, pues, las comunidades que van saliendo, los torneos olivos que se van organizando, para que la gente existimos, ¿sabes? Y la verdad es que es para flipar, con el Tekken 7, o sea, yo mira, por ejemplo, un ejemplo así rápido, yo cuando entré en la comunidad, Barcelona estaba muerta, estaban las cuatro leyendas, Shiva, Manson, y Juan Manolo, entre ellas también, y ahora en Cataluña, hay 20, 30 personas que juegan, y bueno, en el último torneo que ha habido en el porte, se ha demostrado que en el top 12, han habido seis catalanes, ¿sabes? Sí, bueno, no es ninguna novedad, que cuando aquí nos tomamos un juego de lucha en serio, dominamos siempre, eso es una puta realidad, y eso es así, que cuando aquí en el feudo, un juego de lucha se toma en serio, el resto no tiene nada que hacer, esto no es una opinión, esto es un hecho histórico, es un hecho histórico, no, sí, y la verdad es que ya te digo, y por ejemplo, ahora, todos estos años, en Madrid, habían solo tres jugadores, y ahora de repente, en el Tekken 7, se ha montado una liga, y de repente hay 30 jugadores, y dices, yo no conocía a nadie, o sea, no sé qué pasa, pero sí. ¿Cómo se habla de la que liasteis en el, en el Vortex, viendo el top 8? Uy, lo que no fue top 8 también, mi combate no fue en el top 8, y parecía que había ganado el torneo, ¿sabes? O sea, fue increíble. Hubo, hubo mucho apoyo de la comunidad, se nota mucho. No, la verdad es que nadie tiene quejas, de momento, de lo que es la comunidad de Tekken, o lo que es asistir a torneos, y tal, por ejemplo, en un torneo aquí de Cataluña, 30 personas se te montan seguro, a mí me choca mucho, porque claro, yo estoy como, o sea, yo estoy como muy metido en la parte de Dragon Ball, pero siempre veo que el Tekken, cuando he viajado, también, que he estado en Birmingham, he estado en las sitios, siempre veo un montón de Tekken, e incluso aquí en Barcelona, hay una comunidad muy fuerte de Tekken, pero que no tengo trato con ellos, aparte de con Piu y con Juan Manola, porque compartimos el Dragon Ball, pero sé que hay algo muy grande, y como que no, no estoy ahí al tanto, porque no estoy, pero luego voy a un torneo, y lo veo, y digo, coño, hay un montón de gente, ¿qué pasa con esta gente? No, y que ya no es solo eso, sino que el nivel se nota en el Vortex, había, o sea, en el top 32 eran combates que podían ser finales, literalmente, o sea, fue una pasada, fue muy bestia, o sea, no, y la verdad es que mucha gente no lo, yo me voy dando cuenta, porque también como he casteado, y tal, y bueno, cuando voy viendo combates, por ejemplo, mi combate contra el Shinichi, cuando acabó, vinieron gente del Street Fighter, y del Dragon Ball, a felicitarme flipando, diciendo, guau, que no sé qué, y la, yo, por ejemplo, yo ya tengo que el Tekken no lo entiendo, tan, entiendo lo justo, y aún así, se te contagia la emoción un poco, de decir, o sea, qué guapo, el Tekken 7 visualmente ha mejorado muchísimo, de cara al público, se nota un huevo, o sea, yo voy a muchos torneos, y a la gente le encanta ver las finales de Tekken, y tal, o sea, les mueve mucho, yo no me entero de los Tekken y Simons, yo no sé, y otra cosa, el, cómo aceptó la gente el nuevo parche, qué tal, o sea, de la última versión, del, yo genial, yo no lo acepté, pero vamos, si era nadie, era de mi mind, pero digo, bueno, ya lo sé, en tu caso, por el personaje y todo, pero digo, con las mecánicas, que cambió bastante el juego, al principio, la gente tenía mucho miedo, con lo de, ah, han metido un super, esto va a ser una mierda, y no sé qué, yo, me había jugado al Street Fighter 4, lo que era un Wake Up Shoryu, o sea, un Wake Up Shoryu, Wake Up Super, de estas mecánicas, ya era como, va a ser una más, o sea, no, no va, no creo que te afecte mucho, lo que es el meta, y así ha sido, la verdad es que, la gente lo utiliza como finisher en combo, o como flauta rara de se, o sea, es que no, no, es como en el Street Fighter, para que haya un poquito, y el patch nuevo este que viene ahora, que es Wild Bounds, y todo eso, lo habéis probado, ya está, lo metieron, lo metieron, el Negan no está aún, el Negan no, han metido solo lo que es, se han renunciado, se han renunciado, aún con un año de alteración, al muñeco, que es que, ¿cuál del Evo? ¿Cuándo vas a iniciar? En el Evo, ¿y aún no sale? ¿Cuándo sale? La Season 2, ¿no? No, no lo han anunciado, será el último, en teoría, faltan tres muñecos más, hay dos, que se acuerdan, Ana y Lay, no, no se saben, pero bueno, en teoría van a ser Legacy, Charles, ¿no? Porque han salido Ana y Lay, que son los que también faltaban, y aún quedan unos pocos que faltan, que son de renombre, como son la Julia, que es la India, el Gunryu, que es el de Sumo, y bueno, falta el otro, el Marduk, que es de lucha libre también. Ah, este yo me lo pillaba yo, tío. Los graves, que no fallen. sí. Y ahora, ¿cómo está la comunidad de Tekken? O sea, ya no solo en España, ¿que jugáis online? ¿Vais a tornear? ¿Cómo lo hacéis? A ver, yo creo que habrá gente en el Chal que estaba escuchando y te dirá, coño, por ahí me encanta el Tekken, y no sé qué hacer. Yo tengo en mi canal, tengo, o sea, voy subiendo, bueno, tertulias que les llamo, que es donde llamo invitados de otras comunidades, y tal, y vamos hablando de lo que se está haciendo, las comunidades que hay, joder, y es que aún tengo pendientes por hacer, porque es que están empezando a haber comunidades donde antes no las sabía, que si Galicia, que si Almería, que si Canarias, Canarias, se está liando una en Canarias, ahora con el Tekken. Ah, haremos de eso también, que lo tengo ahí pendiente. Impresionante, ¿sabes? O sea, y estoy flipando, y es que no para, no para de crecer, y ya te digo, Madrid también ha empezado, que están colaborando con el Ideatocha, creo que es, uno de estos de un tiberlegal, no se entiende mucho de eso, pero que se está, joder, que hay más movimiento que nunca. Es una cosa que quizás a la gente que está más metido en los 2D, no te das cuenta, ¿no? Pero está ahí, y es el peño. Es que yo creo que el Tekken se echa un poco aparte, porque yo creo que lo que es una curva de aprendizaje, es mucho más alta que cualquier otro juego. O sea, yo, por experiencia mía que hablo, que he aprendido a jugar a otros juegos, teniendo de base la del Tekken, me ha ido al juego, la verdad. Y no sé, yo diría que eso, y sobre todo, que es lo que ahora están mejorando mucho, es el tema de que el juego haya salido en Steam, y el online sea bueno por fin. O sea, porque es que, nunca, no, o sea, hacer una competición online del Tekken en Player, bueno, y offline que va mal también, ¿no? que tenía el lag. Sí, al principio sí, pero bueno, offline aún, quieras o no, pues bueno, te podías quejar, pero se podía jugar, pero lo que es hacer una competición online, olvídate. O sea, olvídate. ¿En Steam sí o tampoco? En Steam, sí, en Steam están haciendo qualifiers del Tekken World Tour y todo, ¿sabes? O sea, que la gente que esté diciendo, oye, quiero jugar al Tekken, en PC obligado. Sí. O sea, obligado, ¿no? Y la gente de España y Barcelona jugáis en PC también, ¿no? Sí, 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 y todo. ¿Y tenéis online así, algo para que la gente juegue regularmente, o vais jugando casual? No, la peña... ¿Os quedáis en casa de alguien o cómo hacéis? A ver, a ver, nosotros, pues, los de aquí, pues bueno, pues como siempre, en la casa que se puede, pues hacemos quedada y ahí nos reunimos los que caben, ¿sabes? Claro. Literalmente. Pero en online ayuda mucho, la verdad es que en Steam se puede jugar casi offline, si los dos tienen una conexión decente, ¿Cómo pasa con Dragon Ball? ¿Tenéis algún Discord o algo? Sí, hay un Discord que se llama Tekken España, luego si queréis pongo yo el... Sí, porque eso ya me pongo paso una invitación por quien quiera unirse y ya te digo, y que se quieran informar, porque muchas me ha pasado, que mucha gente en Madrid pasó, que vio mi vídeo, de que estaban iniciando la Liga de Madrid antes de que empezara y que se apuntaron por ello, o sea, que realmente yo lo que hago es para eso, para que digamos, existimos, o sea, porque en verdad, joder, somos muchos ya y la verdad es que el nivel mola y joder. Y bueno, hablando, ya que te tengo aquí, te pregunto del Vortex un poco, que bueno, el Tekken hubo un montón de ruido, en todos los sentidos posibles, había de premio un viaje a Levo, que sí de pronto. ¿Cómo te fue a ti? ¿Cómo quedaste? Yo me quedé a una del Top 8. Me ganó mi compañero, que fue el campeón Krier, que me la ha devuelto, el cabrón del último torneo, siempre nos pasa. Y bueno, otro compañero también de aquí, de Cataluña, me ganó un loses también a entrar al Top 8, que fue el que me ganó en el último campeonato en la final, el señor tibetano, salvo desde aquí. Y nada, no he llevado mucha expectativa desde mi punto de vista, porque llevaba meses y pico con mi... Hubo un muñeco. Y era muchos años sin jugar con él, y bueno, tampoco me quería autoexigir. Sí, sí, sí. Y muy contento, la verdad, jugué a un buen nivel al final con él, me cuesta arrancar, pero, y encima tuve el combate ese contra Shinichi, que mucha gente me ha hablado, me ha dicho que les ha encantado, que ha sido el combate favorito de ellos y tal. Me molotear esa... Sí, ese hype, aunque no, aunque no gananás, que eso es espectáculo. Y que además, que es un muñeco que... Que no lo haga la ley, tío, que nadie lo haga. Que no lo lleva a nadie, además, ese muñeco. O sea, es cosa tuya y ya está. Y eso, también hay gente que flippe, cuando juegue contigo, en plan de no sé qué hace este muñeco. Sí, ya me ha pasado. Desde que empecé a jugar, toda la gente me lo decía y... ¿Cómo que juegas con este muñeco? Pues... que me gustaba. Como los borrachos, tío. tío. Y de curiosidad, que estoy un poco dado de la escena, ¿quién iba como favorito para el torneo? ¿O quiénes eran los tres favoritos? Es que la verdad es que había muchos que podían ganar. Favoritos, favoritos, te podría decir... Mi compañero Bye, que fue... que en los últimos nacionales ha estado tremendamente genial. Kuiper, que Kuiper siempre va a ser un favorito. Y... Está volviendo a darle, ¿no? Al técnico otra vez. Se ha picado, hombre, ha perdido. No le gusta a ese chico, ¿eh? Lo de perder, no le gusta nada. No le gusta, no. Ya lo dijo, incluso le entrevistamos ahí en el stream y lo dijo, lo confirmó, que va a volver, que tiene muchas ganas y que el muñeco le motiva. Tira a Soyuz el negativo en Engler. Sí, tú hablando un poco con él decía que estaba motivado con el juego, la verdad eso mola. Pero bueno, no, la verdad es que había el top 8, o sea, mira, es que realmente mucha gente estábamos de acuerdo en ello, que había por lo menos 15 personas que en ese top 8 cabían. Sí, ¿no? O sea, sí, sí. ¿Y Kriék? Kriék, ¿no? Genial. Estaba contento, ¿no? O sea, la verdad que yo me alegro mucho por él, es mi compañero y realmente soy con el que más lleva jugando, o sea, llevamos la vida ya jugando y joder, se lo curró, se lo curró y se lo mereció, ganó totalmente, autoritariamente y seguro que va a hacer un buen papel en el Evo. Es un chaval que el factor torneo aunque se vaya de gratis te está yendo a Evo, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, pero cree que es un chaval que en los torneos se crece, juega mejor, ¿sabes? Con el Akuma también, ¿no? No, juega con Yoshi, la demo y tal. Sí, vale, vale. Cuando quiere apagar el juego, vale, está bien. A mí me mola, se lo ve súper apasionado también, o sea, me mola, se lo veía súper emocionado. Me da pena porque jugaba al Dragon Ball al principio, tío, y cuando salió el Tekken ya fue... Claro, a ver, yo por ejemplo duré más en el Dragon Ball pero es que ya salió mi muñeco y... Joder, es que me llama, tío, el deber. Claro, que lo entiendo, pero es en plan, qué pena que este chico que es tan bueno no le den también al Dragon Ball un poco, ¿sabes? Pero bueno, que se apunta al Dragon Ball también, pero que obviamente no tiene el nivel que tiene el Tekken, como es lógico. No, pero creía que era un hater de los demás juegos pero yo le empecé a decir no, mira, tío, prueba. Prueba, dale, dale. Bueno, pues me alegro mucho por él, de hecho, estaremos en el Evo con él, o sea, que por eso no... A ver qué tal le va, te vamos apoyando, por supuesto. Y el segundo, el subcampeón fue también mi compañero Vai, o sea, Arhan ahí a muerte. Sí, Arhan vive en espíritu ahí, o sea... Joder, no, la verdad es que muy contentos y llegué a Cataluña y me encontré con 15 players más de esto que es, ¿no? tú no entendías nada, ¿no? Y había un torneo porque hemos organizado como una especie de tour por aquí en Cataluña, hacer una serie de torneos y al final, pues, rollo como se hace, ¿no? Es que tú coges un torneo que aunque no organizéis vosotros y vosotros le asignáis la puntuación y ya está, ¿no? Sí, le tenemos unas condiciones para... No tienes ni que hablar con el que organiza, o sea, tú le pones... Y bueno, pues yo llegué y me encontré a tanta gente que no conocía, llevaban a 10 días, fui a jugar, después de medio año, llegué y yo nunca había bajado en el top 3 en Cataluña y me quedé... Me pongo las pilas y me calientan, ¿no? Y me metí en el top 8 de milagro, ¿sabes? Y me quedé... Y aquí, ¿sabes? Y joder, la verdad es que el crecimiento se ha notado un huevo porque el nivel medio ha subido un montón y eso hace que los tops suban y eso se ha notado un huevo y esto en el Vortex se ha notado porque en el top 8, cuatro catalanes y luego en el top 12, dos más. Yo y otro chaval que se llamaba... Oye, ¿qué pasa con la comunidad del Tekken en España que no viajan, tío? O sea, el Kuiper se movía para todos lados, pero no... Es el fallo. De hecho, yo fui a Birmingham y me encontré con el Leal Fury. Sí, se lo comenté. Que me caguen en todo, yo no sabía quién era y yo allí me encuentro un chaval español de 14... ¿Qué tiene? No, no, de 14 no. 18, 17. 17 años y me dice, no, yo soy español y me he venido solo. Y digo, ¿pero cómo no es solo? Pero si allí juegan Cristo y la madre, tío. Y luego, nunca le veo a la comunidad del Tekken hacer ruido internacional. O sea, por eso... Como que por Twitter y tal, nunca le... Así como el Vegapax cada 2x3 está en la boca de todo el mundo, el Shanks... Y de Tekken, como que veo que hay mucho nivel, pero la gente no se mueve. O sea, ¿qué pasa? La verdad es que yo desde mi punto personal yo empecé a viajar desde que fiché con Arha. La verdad es que nos ayuda a un huevo y la verdad es que cuando viajas lo entiendes. O sea, si quieres llegar a ese nivel tienes que jugar contra ese nivel. O sea, por mucho que lo veas... Bueno, y es un cualquier juego, vamos, eso va así, ¿no? Y es que es el fallo yo creo que hay de la comunidad española. Se está cambiando ahora esa dirección. Estamos organizando un buen grupo para ir a Endy en enero a un torneo muy grande que va a hacer una leyenda italiana que se llama Bode en Nápoles y estaba montando una expedición catalana. Es que ya te digo, acá en Cataluña ahora mismo se está liando que te cagas con el Tekken y es lo que digo, eso va repercutiendo todo el rato afuera, ¿sabes? O sea, el pique que tenemos sano interno se nota luego fuera como pasó en el borde es que nos metimos seis catalanes en un top 2 en la mitad, ¿sabes? Se puede decir en un torneo nacional y joder, es que el gran fallo yo diría de la comunidad era ese, o sea, no viajan casi porque, a ver, yo lo entiendo, o sea, hay gente que pues que la billetera no llega y lo que hay, ¿no? Y el tema del Twitter, o sea, la comunidad del Tekken, o sea, yo solo veo un fallo barrafal que tenéis, o sea, nadie lo utiliza, o sea, ahora, yo, tío, a mí se me caen los cojones al suelo, tío, de que, es que esto, tío, si hay alguien que está viendo el Tekken porque estás tú aquí, sois unos cazurros, tío, coge, o sea, no puede ser, tío, que me vaya al Twitter del Grieg, tío, y está, está, no hay nada, o sea, está, no hay nada, la mitad no tiene Twitter, la otra mitad se le sube la polla, y es en plan, pero, pero cabrones, estamos intentando cambiar también eso, sí, sí, no puede ser, tío, no puede ser. En Cataluña, por ejemplo, tenemos lo que es el Twitter de Cataluña Tekken, que es el que habla un poco, dan la info sobre lo que pasa en nuestros torneos y la comunidad de aquí, pero, a ver si a partir de ahí las demás comunidades va tomando ejemplos. Es que tú imagínate, que a mí me viene, es que es vital. Tú imagínate que me vienen los de Giants y me dicen, oye, el Tekken mueve, ¿a quién pillamos? digo, pues no sé, porque no tiene Twitter nadie, es que ya solo por eso, la gente no se da cuenta, la gente no se entera, tío, que solo por eso, ya no vas a entrar en un puto tipo, así de tier uno, imposible, porque te vas a decir, vale, este tío que me vende, pues poco, porque no tiene Twitter, a ver, yo por ejemplo, no lo hago por, no tiene Instagram, no tiene Twitter, no sé, yo por ejemplo, no lo hago por ese motivo, porque, bueno, estoy con Alham, coño, pero la verdad es que yo lo hago, porque yo me doy cuenta de que, la peña, hay mucha gente que no sabe que existe, la comunidad de Tekkenites, a mí me ha pasado de decir, coño, pero ¿y esto dónde están? ¿sabes? Ternamente, ¿sabes? Claro, ¿qué pasa? Antes había, es una mafia ahí, ¿sabes? Antes había un YouTube, mira, el Juanan, ese Juanan, pero claro, y faltan, falta eso, la gente, tantas a lo mejor más, y yo es lo que estoy intentando, por eso voy haciendo estas cosas, yo entiendo que siempre hay gente que dice, mira, yo ya tengo 40 años, y a mí ya me sobran las pelotas, yo voy a jugar, tengo cuatro hijos, y dos mujeres, tío, y me sobran las pelotas, yo, 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 yo eso lo entiendo, pero tío, ver a chavales, jóvenes, con presencia, que tal, no sé, no, pero decir, y decir, te das tu Twitter, y pon que te has tomado un café, tío, aunque sea, ¿no ves que si no, y, y que aparte, luego va a ser un torneo, claro, porque es una putada, va a ser un torneo internacional, y cómo te apoya la gente, cómo te sigue, es que no se puede, es que es imposible, es que es contradictorio, porque realmente en Europa, mucha gente nos conoce, ¿sabes? O sea, mucho, uno de los que está clasificado para el, para el World Tour ya, que se llama Fergus, sí, sí, yo lo conozco, nos llevamos de puta madre con él, y yo, mírase cómo le pega el Twitter de un sponsor, si, está con Uyu, ahí, y por ejemplo, tenemos mucho feedback con mucha gente de Europa, y tal, ¿sabes? Y coño, yo por ejemplo, el otro día estaba jugando un deathmatch, y luego, no sé si os suena Real Mines, sí, sí, jugaba al 5 también, un deathmatch con él, y mira, o sea, gente en su stream, por el chat, diciéndole, ah, no, sí, pues este chaval, el Fergus, hablaba de él, de la comunidad española, y tal, pues yo también utilizo el Twitter, y eso se nota mucho, se nota mucho, es que, pero tú por ejemplo, si tienes, yo más o menos te veo que tuiteas, y tal, que tampoco es que ya, que ser aquí, hay que estar cada dos minutos, pero yo creo que, yo creo que es muy necesario, y de hecho, te lo puedo decir esto, es que cada vez que alguien entra aquí en esta casa, cuando vienen a jugar, le digo, Twitter, foto de perfil, quitaos la batalla de anime ese que tenéis, de follafolio, ponéis una foto de vuestra cara, y ya podéis empezar a tuitear, o para patrocinar, los mecheros del moro, y ya no solo eso, es lo que dices tú, que es que, tras un torneo, no sabe nadie, y luego la gente de fuera, es lo que tú dices, que cuesta transmitir eso, porque estáis ahí, muy cerrados, y dices, coño, no veo el ruido, y luego, es que igual, es una pena, porque luego en los torneos, somos un montón de participantes, siempre, en el Vortex, creo que fue eso, con el Dragon Ball, me parece, más o menos, sí, lo que pasa es que en la comunidad, de Dragon Ball, a lo mejor tiene la impresión, de que, porque todo el mundo, está ahí, o el Smash, por ejemplo, lo hace muy bien, eso también, los del Smash, están todos ahí, todo el día, que si foro, Twitter, tenemos aquí, entonces, y nosotros somos los que, nos la, perdón por la palabra, pero nos la peda, sí, pero yo creo, yo creo que es importante, que se tiene conciencia de la gente, por ejemplo, en Cataluña, ese rumbo, se está cambiando, mucha gente, porque claro, es que es el, tenemos que hacer bobo, tenemos que hacer bobo, ¿cómo se llama? ¿Grieg? Art Griek, creo que era, mira, 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 es que ni me sale, tío, es que ni me salen los recomendados, tío, cago en la puta, no sé qué, no, pero, no, algo así, bueno, que era una mierda, que solo tenía, estoy en directo en Twitch, 20 veces, y es en plan, no, hombre, no, pero bueno, aparte de eso, era el mensaje predeterminado de la Play, aparte, sí, era el mensaje predeterminado, pero era, era totalmente, desde mi Playstation 4, transmitiendo tech, claro, desde mi Playstation, claro, entonces, yo creo que no hace falta eso, pero aparte de eso, mola mucho ver una comunidad tan, tan viva, porque a veces dices, a veces dices, coño, estoy aquí, con el Dragon Ball, y estoy un poco más aislado, y tal, pero luego dices, coño, mola que hay otra cosa, creciendo en paralelo también, que tal, que de hecho ya lo dije, yo tengo interés en hacer, cosas de Tekken, o sea, que vengáis un día, a hacer tutoriales, o sea, del Tekken, me encantaría, o sea, para que, por lo menos, ya, es cierto que nunca vamos a ser, enfocados en el Tekken, porque, está el Dragon Ball, pero yo sí que creo que hay lugar, para, por lo menos, que la gente que llega aquí, poderla redirigir a, a un contenido de Tekken, y que la gente pueda decir, coño, pues hay una comunidad de Tekken, eso está muy bien, y obviamente, torneo de Tekken de Barcelona Fighters, también, eso, pues, pero, pero bueno, a ver, a ver si, a ver qué tal, hablando de Tekken, no me quiero ir, no me quiero ir del, o sea, quería comentar, pero antes de que se me olvide, que también hubo Tekken, en la Canada Cup, y, estuvo curioso, porque, mandaron, hicieron un crossfunding, de estos que se llaman, y mandaron a uno de los top peruanos, a la Canada Cup, para ver si podía, llegar a clasificarse, para las finales del tour, y la verdad, es que quedó tercero, o sea, se quedó en las puertas, pero, no, no, es una máquina, o sea, con el capo, mira, ¿debebi? sí, sí, ¿está roto, debebi ahora, o? es viable, es viable, bueno, es pirulero, pero, no, no es todo, oye, el Tekken, es, que, está, está bien balanceado, o? es, yo creo que, de los juegos que hay, es el más balance, o sea, con un low tier puede ganar, y puede ganar un torneo, me refiero, o sea, tiene que ser un matchup, a mí, a lo mejor ahora el tema de los matchups, se está mirando más, porque como hay muñecos como Akuma, cosas así, pues dices, a lo mejor a este le puedo zonear más de gratis, que a otro, cosas así, o el tema del focus, y es porque, es porque, ¿por qué? ¿es porque los muñecos tienen un gameplay similar, y cada uno juega a lo mismo, de diferente manera, o es porque, hay muñecos, hay un grupo de muñecos, que se podrían agrupar, y decir, vale, estos juegan a estos, pero luego hay muñecos, que les da, se te comen aparte, por ejemplo, un Mishima, no es lo mismo que un muñeco standard, que como lo que sería, no sé, como decir, el Paul, el rubio, sí, el Mishima es full skill, o sea, el Mishima más gratis, es súper chungo de llevar, para que me entiendas, ¿sabes? Luego hay muñecos como el Yoshimitsu, que también es súper raro, tiene mis cosas, o está el mío, que es ley, que yo solo lo llevo yo por algo, también es chungo, ¿no? Pero también es viable. Oye, si yo quiero dar problemas al Tekken, sin esforzarme mucho, aquí meto Paul, al Paul, ¿no? Es el Balron y a estos dos. ¿Ese requiere también? ¿Steve, ¿cómo está? Steve siempre ha sido bueno, lo que pasa que Steve es difícil, te lleva, sí, sí, sí. A mí me gusta, a mí el, o sea, el Paul porque quita tortugas, porque, ¿no? Y traquea, ¿no me dijiste que traqueaba a los? De tres puñetazos te mata, y o tiene el barrido, o sea, eliges o media vida, o el barrido de un barco. No, no hay que metarlo. Vale, está bien. Siempre tiene que haber algún muñeco de mongolos en todos los juegos, no tiene que fallar. Antes de irnos, bueno, antes de seguir, más bien, uy, esto se me ha refrescado, pero bueno, tengo aquí lo de la Tenerife, la party, que la TLP, la había puesto por aquí, de hecho, ahora lo voy a estar leyendo la gente en pantalla, pero salió el otro día, que en Tenerife, ha salido un torneo, con, con un premio bastante bueno, o sea, le han dado, le han dado bastante bombo, en todos lados. Claro, de puta madre. Llevo un día, bueno, llevo meses ya, siguiéndoles, por Twitter y tal, y conozco a, o sea, en persona conozco a uno de la comunidad allí, pero ya he tenido un poco de feedback con más de uno, y tal, porque es lo que digo, me mola siempre que se vea conocer todo, y tal, y la verdad es que, lo que están haciendo esta gente es muy curioso, porque se lo están currando mucho, y lo que están haciendo es para atraer a más gente aún, y o sea, quieren traer a cuatro invitados, no lo preguntéis quién es, porque no lo sé, y lo quieren hacer para que más gente de allí juegue, o sea, quieren traer a cuatro tops de aquí, de lo que es de la península, para que más gente se acerque al Tekken de allí, ¿sabes? O sea, que es una propuesta nueva, hay gente que le parece bien, hay gente que le parece mal, porque es como una especie de torneo, de que el top cuatro de ese torneo, al día siguiente jugará como un top ocho, junto con estos top cuatro, pero lo hacen para, yo creo que el motivo por el que lo hacen está, genial, o sea, te están trayendo a cuatro players buenos, y encima te están poniendo un premio suculento, o sea, un poco más, quizá, que tu aspiración sea poder jugar contra esa gente, ¿no? Claro, y aparte de eso, que te ponen un premio que dices, ojo, no, está muy bien, está muy bien, o sea, se nota que quieren fomentar el juego, o sea, tienen ganas de que, les gusta, ya llevo viviendo ya un par de torneos, sí, bueno, por aquí le decían que hay una comunidad fuerte, y que jugaba más gente que el Dragon Ball, o sea, que es que hay un bastante de gente que juega, o sea, que, bueno, por aquí recomiendan Tekken Force, o sea, que lo tenéis por ahí, en ATLP tenéis torneo, ¿tienes algún torneo así próximo que te llaman? Bueno, también ahora, la semana que viene, va a estar el de Mayerusa, ah, lo tenemos ahora ahí también para hablarlo, o sea que, aparte, alguno u otro, ya que estás, ya que estás, lo metemos también, lo tenemos por aquí, mira, esto es los torneos que va a haber en la Mayerusa Land Party, tenemos aquí el cartel también, ¿vale? Estos son los torneos de Fighting, más centrado, son 20 euros, pago único, tenéis tres días para estar allí, quedaros y jugar lo que queráis, aunque los torneos de Fighting son el sábado, son de un día los tres torneos, que son Dragon Ball Fighter, Tekken y Black Blue, y si os muere el resto de juegos, pues ya que estaban, digo, voy a sacarlos todos, que están aquí, hay LoL, hay Counter, hay Overwatch, hay Fortnite, hay de todo, mira, hay mil pagos para el LoL, ¿eh? El viernes, torneo benéfico. Ah, cierto, y el viernes va a haber torneo benéfico, bueno, en memoria a J.Puto, que, bueno, ya sabéis que es un chico de la comunidad aquí de Barcelona, que falleció este año, y sabéis, torneos benéficos, pues para todo lo que se regolete, se hará en la lucha contra el cáncer, así que, lo podéis apoyar también, obviamente, y todos estos torneos que, que tenéis aquí, eh, que oye, que igual me hago un equipo del LoL ahí, de cuatro guarros, tío, y me... Cuatro borrachos. De cuatro putos borrachos, y oye, el primer premio de Dragon Ball, pues 200 euritos, buenos son para el Shang, la verdad, y... Sí, bueno, pues el Shang es un habitual allí, sí, sí, con el Black y tal, se puede decir que los torneos más tochos van a ser el de Dragon Ball, Tekken, Black Blue, Black Blue, a ver. Sí, hay Black Blue, hay Tekken, y hay Dragon Ball, o sea. Me extrañaría que cuando la... Sí, 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 cuando la cima del Black Blue es muy erusa. Sí, 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 así que eso está, está el, eso es el, este fin de no, el que viene, eh, antes de irnos, recordaros que este fin de semana, tenemos la liga del Shang en Francia, el domingo, la puerta a Shang. Todo el mundo, todo el mundo a apoyar a Pater, este domingo, todo el mundo en el chat a poner el icono de, de, de padre, y si no tenéis el icono, suscribiros, suscribiros, que nos apoyáis, tenéis el Twitch Prime, un sub, por favor, por favor, hacedlo, aunque, y además que, además que si la apoyáis, a lo mejor vuelve a venir algún día, a lo mejor vuelve a venir algún día, o sea que, si llegamos a mil subs, si llegamos a mil subs, vuelve a venir, vuelve a venir, pero bueno, eh, es eso, o sea, ya está, eh, para el Tekken, Tekken Force, el canal del señor Mono Borracho, lo tenéis, lo tenéis en Twitter, que él si tiene Twitter y lo utiliza, le podéis preguntar cosas, y, y podéis hablar con él, mira, Ryusen Ketsu se ha suscrito, antes de irnos, voy a leer las suscripciones, que nos quedan, que había unas cuantas, se suscribió, pppppppp, ptkjaduiske, blackkey, las colas, se suscribió también, Fabri Wachin, Juanan, que ya lo hemos dicho, y Ryukensetsu01, muchas gracias a todos, por esos subs, nos apoyáis un montón, y sin vosotros, que pedazo de raso, ya estáis, se ha dicho el fondo de las suscripciones, dios, sería imposible, sin vosotros, se ha pronunciado esa angla, así que, eso es todo, hoy tenemos un tour show, ligerito, para adelante, estamos en Halloween, aún así hemos llegado ahí, a bastante peñita, o sea que, bastante bien, así que, nada, muchísimas gracias a todos, recordad, que, mañana, jueves, a las 7 de la tarde, tenemos showmatch, tenemos el gamba, contra Shanks, vienen mañana a entrenar, vienen mañana a prepararse, a Shanks, para la competición del finde, y aparte, vamos a grabar un FT10, y vamos a, os arroigo en serio, y van a intentar trabajar el FT10, y lo tenéis mañana, a partir de las 7 de la tarde, así que no os lo perdáis, porque ahora mismo, yo creo que el gamba está bastante fuerte, y puede estar más, puede estar más igualado, de lo que la gente piensa, cuidado, cuidado con esto, lo pido también, así que, bueno, eso es todo, no sé si vamos a jugar ahora, no prometo nada, así que, hacemos una pausa, y lo decidimos, vamos a parar, vamos a parar, así que, oye, muchísimas gracias, como siempre, mañana volvemos seguro, y cuidado mucho, hasta luego.